¡Suscríbete! Los memes han llegado a tal grado, que no puedo dejar de pensar en otra cosa que hay. Dijiste, llegó mi hermano, mi hermanastro. Y me recordó lo de, al meme de este brother. No, 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 no. Nada, vino ayer. Vino ayer, ayer en la noche. Vino, está sudando. No, perdón, ayer en la noche. Sudando. No sé qué hablamos. Eh, cenó aquí con nosotros, ya hablamos, y hoy en la mañana vino también. Jugó con mi hermano, obvio. Vaya a su hermano, es de sangre, ¿no? Nada, ya hablaron, mi hermano vio a su hermana también. Ya me siento muy feliz. No sé, no supe cómo reaccionar. Fue todo un buen momento. Todo un buen momento. Este podría ser un buen lugar para ti, Ricardo. Preparamos. ¿Cinco años desde que falleció mi papá? Bueno. Ay, wey. Nunca latino bien a la pinche puerta Quiero agarrar las cosas ¿Puedo agarrar las cosas? Nice pichula, dos genblocks Tiene gente creo Nunca ver que es eso Está sonando algo atrás ¿Tú sabías que el reloj SHD te da vida conforme lo vas subiendo después del nivel 1000? ¿En tú? Pues también Yo sube creo No es como que la vida está tan importante ¿Tú subes .1? No, sí Porque meto ¿Qué? ¿40 millones de daño de headshot? ¿Y ayer? Este... Un vato tenía 40 millones... ¿40 millones? 100, algo así O sea, literal lo dejé un puto pixel Sí, yo me quedé como de ¿Por qué no se sentó? Si a otros vatos, este... De un headshot los tiraba ¿Por qué no lo sentó? Al parecer te sube .1 Este... .1% La vida después del nivel... Este... 1000 SHD Por un puto pelo de rana se salvó ese... Ese... Ese verga Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Aquí hay... Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 2 Gracias Ya, pero viene bien Podríamos mirar Aquí hay un... Aquí hay un G7 Scout Cuatro millones cuatrocientos Perfora cráneos aquí Aquí hay una mejora de armas Ah, chinga Perfora cráneos Todos fuera Uff No puede mataros si ya... Aquí veo un escudo Que creeis nivel 2 Perdón Aquí hay un botiquín Al que le gustan las chorikens Me encantan los diálogos De los personajes Hacia... Hacia Rivenand Ja, ja, ja Porque la Watson le dice Solo eres una máquina programada Con ese chip de voz Para dar miedo Ja, ja, ja No es cierto Y el pinche de Rivenand Se siente Se siente bien Ja, ja, ja Se le nota Hasta me mira feo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Guay me culie Aquí hay un cargador De francotirador ampliado Nivel 2 Aquí veo un depósito De suministros ampliado He encontrado suministros extra Aquí hay un nuevo escudo Nivel 1 Por menos que una vendida Me acuerdo que luego sacaba jugadores en el Fortnite de nuestra sesión Yo se mataron Va a estar por aquí Diría en ese momento Tenía más vistas Pero no Siento que tenía las mismas O sea, la misma entrada de vista Solo que ahorita se acumulan más en Más rápidos Supongo Y hay más gente constante No hay más viewers de fondo Eso sí Pero sí hay más gente Que es constante Y eso siempre se agradece Pichy pat Gordo, dale Y no, está aquí Perdona Está ahí Tiene para acá Hijo de su piso Le entraron 28 de daño a la cabeza A la cabeza Uy, cobró No mames Ven, ven, ven Ya no me Me disparan Te cubro Ya senta el otro Está puro escudo Puro escudo, pura vida No, está bien muerta Está bien muerta A mi, mi hija Voy, 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 voy Verga, pinche recarga El mamá es terrible ¿Por qué? Ven otro Me lleva Gordo Ah, tienes un Kid Fenix No, tienes Kid Fenix Nada más Métete bien en la esquina No hay balas pesadas Sí, en esta caja Por allá había Allí acá Las otras ya las luteé Hay más 40 Digo que hay otro Porque escuché Sí, mírame Aguas, es un gordo Lo silencio Por aquí Silencio otro baboso Arriba, arriba, arriba Viene el otro Necesito una pila Necesito una pila Necesito una pila Necesito una pila Yo no traigo ¿A qué? ¿A qué? No mames No, otra vez No, otra vez Recuerdas de Vietnam ¿Todo es eso? Sí salimos Ya valió un chaval Y eso Sí salimos Sí salimos Mi nina Ahora traigo curas No, no muere Si la esperanza Aquí no muere Arriba la esperanza Abuelita ¿Ya vieron? ¿Está dónde está la zona? No, chinga tu madre Jesús Cristo, ayúdame Jesús Cristo, señor No, vete a cagar Güey ¿Hasta dónde está la zona? No, vete ¿Está aquí la quinta, Ñonga? Que es solo un brazo Un momento Puta caca, güey No, ya no tengo pila Yo no tengo Yo tengo jeringa Ya va el Uber ¿Qué pasa, eh? El globo El globo El globo No mames Está bien perro lejos, güey No, está bien lejos ¿De qué llegamos? No, vete a cagar, güey Aquí sí llegamos Córrenle, córrenle Rápido Es solo un brazo Un momento Pongo totem en la salida Abajo todos, abajo todos Para curarnos Traigo, traigo el medikit La cara del lifeline No mames Ya ni pude lootear Esos pendejos, güey El estilo El estilo que tiene Arma ya Estilo metido No mames No mames ¿Qué pedo? Yo tampoco El chivato cricosa Suministros extras aquí No, de nuevo no Uy no, viejo Están peleando aquí muy adelante Dale, dale Ya conocemos esta zona Así que, bueno Lo peor que nos puede pasar Es que nos vuelvan a meter la pinga Todos upgradeamos escudos Están disparando Uy, te están tirando Te están tirando Están allá arriba Vámonse Cálmate, cálmate Tranquilo Vámonse, cálmate Céntrense Hay que movernos Hay que movernos Uy, porque Ese vato No se va Nos anda con medias tintas Hay que centrarnos Están disparando Sí, se están disparando Entre ellos Hay que se disparen ¿Cómo está aquí? Ya nada más queda ese pelotón Queda un pelotón Dale, allá frente Me han visto Me disparan Ya me disparan A mí Salía cagado Hay un güey Llegué arriba ¡Hala, pendejo! Está bien muerto Almentado Salió, salió, salió Regresa al tótem Está por arriba Está por arriba Arriba, servo No, se está curando Hasta abajo No, hasta abajo Están abajo Hijo de puta, güey Cúbranme, cúbranme Aléjenlos de mí Me voy a curar Gordo, si aguantas Gordo, si aguantas Hijo de huevo Levanta al negro La negra El negro Ya se curó Cúbranme Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate 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 Hay otro güey aquí cerca Ok, cúrense, cúrense, cúrense Cúrense Es aumentado en Mirage Estará allá arriba Pon de nuevo el tótem Tengo mi trampolín Tengo mi trampolín Con pósfera Queda uno Queda un patatón Uno nada más Quintado campero Ojalá Que ya salga Tiene que estar para allá Seguramente Está para acá Uy, ya ustedes ya los mejoran A aumentado ¿Cómo se llama? ¿A dorado? Rojo güey Rojo Rojo Ah, rojo ¿Qué digo? Perdón ¿Creen que esté por ahí? Pues Está aquí abajo Está aquí abajo Aquí hay una amenaza Nice No mames Después de que De que casi nos come la zona Güey Le salvé el culillo, eh Sí, no mames 914 daños Y dos reanimaciones No va mi corazón Mi corazón está titilando harto Bueno, tres si contamos mi autorreanimación Sí, contás tú Ahora ¿Tuviste un escudo De estos de ¿Cómo se llama? De los dorados Se lo chingué a la Lifeline que Venía con el gordo La tiré y la rematé A la chingada ¿Cómo rápido? ¿Cómo? Dije yo ¿Cómo rápido se reanimó? Yo dije Ah, cabrón Ya, ya, ya Por eso les dije Nomás aguanten tantito Cúbranme, cúbranme Cuando Militari De repente Veo que silencia A la Bloodhound Que era la que me iba a disparar Y la A las dos Era pichy Bloodhound Vi que empezó a correr Como pollo sin cabeza Dos por uno La Horizon La Horizon dijo No No La Horizon A la Bloodhound La silencié Y le rompí el escudo Nada más La vi correr Como pichy Pollo sin cabeza A la R Militari Le dio miedo A mitad de la Horizon A mí, ¿verdad? No Me cagué Cuando me tumbaron Dije No, ya valió ver Cuando me reviví Militari ¡Agraciado Que no es de arriba! Sí, dije ¿Qué pedo? ¿Dónde salió? Me recordó Una escena de patrón Digamos que cuando Cuando me Me tumban Yo tengo la cara Del Patricio Patricio Con lentes Elegantes ¿Para la mano Elegante? No, no El que está Tomando el sol Estaba tratando De buscar Esta escena Pero no me salen Me salen puros Patricios Pero raros ¡Pole Patricio Tomando el sol! Ya está salgada Nuestra 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 Con la Suciedad Ya, ya está salgada Y en modo Pro Y en modo Ya hacía falta Una victoria Sí Ya hacía falta Una victoria ¿Cuántas partidas Ya hemos jugado Y nada más Hemos ganado Es que en esta Nos sincronizamos Es que en esta Nos sincronizamos No es No es No es No es solo La victoria O que los enemigos Fueran más fáciles Son los mismos enemigos Con la misma dificultad Que hemos Con la misma dificultad Que hemos Solo que esta vez Nos sincronizamos Más Solo que esta vez No sale Vale churro No mames Por poco Nos salimos Me cagué A la verga Y dice No otra vez Otra vez No Mi cerebro En ese momento Washbop Y le metí turbo Con la metada De adrenalina No mames Ahí me acabé Todas mis curas No Habrá dicho Almentado Mirage No Sobrevivieron Estos Los que venían De la zona Nos estaban Expectando Nos estaban Expectando Han de haber Dicho Van a morir A la verga Han de haber Dicho Van a morir Pero que Les salió El tiro Por la culata Venían Expectando Venían Dos A mi Dos A mi A mi creo Uno Nada más Uno De repente Dos De repente Uno También Venían rotando ¿Gibrantar? Tal vez Era el Gibraltar Porque Ese güey Quiso correr Quiso correr A curarse Y que le doy Una nalgada ¡Órale! Salí ¿Cómoashed? Sala la Pinche Loba Y en su Jeta Raca Taka 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 60 70 ya lo tienes te compras el pase ya lo tienes luego mañana me compro ahora sí ya dónde caemos allá atrás porque estamos de panita de panita con la anterior no tanto como los equipos que se murieron se murió medio medio servidor ahí murió nada más escucha el acuerdos milter por la que como 6 3 o 4 pelotones se tiraron en el rayo y fueron 3 un t6 yo 600 muertos la bestokiller de la partida la zona que veo un rival mira me recordará este que dice atrápame si puedes perra ah no 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 era rata que rata de dos patas ay no me acuerdo era de una ardillita que 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 decía esa palabra no me acuerdo no me acuerdo así por una ardillita que decía esa palabra no me suena una ardilla como trata de atrápame perra no es el que decía el de los topos a los que tenías que martillar ah son los topos güey no mames no son no son ardilla tengo raza que esa esas madres les causaron este traumas en sus traumas a ti pero no te enojaba cuando él se se reí no el chilo cuando le jaja se reí no mames güey puta madre y la cagué pero se te carga rápido se me tarda traer cuarenta y seis segundos güey de hecho está nerfeada porque cura bastante rápido la bufearon en ese aspecto ay no ma mira puedo hacer dos cosas puedo ser un envidioso ahí está una de buce pero miren para que no les falle la puntería uy dámelo 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 45 a ver quién lo gana 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 ahora mismo mozambique rápido la mozambique no ocupas para mozambique no usa silenciador güey o sí mira ve checa tu inventario trae pero el grande güey eso es para pistolas vamos a parrar esta mejor porque porque aquí ya no no jala se la había metido el Spitfire se la había metido en el Spitfire bendita sea CRE 45 un cargador de energía ampliado nivel 1 yo a mí me gusta no sé por qué matar a los papás de los personajes oh qué pacho eso se escuchó muy feo en muchos aspectos para los cariño me hacen me atraen mucho los papás de los personajes no a mí me gusta matar muchos a los a los a los papás ah güey es que yo escucho otra cosa no man perturba no perturba dros tú qué entendiste qué dije mejor no te digo todavía estás vamos ahí todavía estás inocente hay alguien adentro no hay nadie me dicen inocencia dicen aquí hay un aquí hay un que les gusta harto Lo tomaría, pero yo ya lo tengo Cierto Ya no vamos a ir a ningún lado Ya aquí nos vamos a quedar Verga, verga, yo no fui Ah, fue el gordo, creo Me espantas, güey ¿Qué pasó? Me cago un poquito Pff, puta Nada más tantito, güey Nada más tantito Nada más tantito No los voy a volver a pasar como en la otra zona Ah, no mames, no llames la sal, güey Ya mejor no digo nada Porque mi niña creo tiene malos, malos tragos de esa zona De este lado de la zona, sí Seguido nos toca y seguido nos sienta a la verga ¿No ves que la best of killer de todas las partidas siempre va a ser la zona? ¿A cuántos jugadores no les ha jodido la partida? Yo, yo, yo La best of killer La best of killer La zona, jugador que veo, jugador que se la meto No, la zona Jugador que veo, jugador que se la meto Ah, joder Verga, se va a morir el gordo ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Cómo se? Me dio todo ¿Qué verga fue esto, güey? ¿O tú? ¿Qué culpa es los asociados de habilidad, Sten? Me lo llevaría porque con este güey sí se está tan... Ya, ya Aguas, 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 aguas Aguas, aguas No, está, me está más Quienes, dime que otra cosa No mames, es que ya una vez Maté a militar y así Y ya una vez me morí yo también así, güey Y, güey, pensamos Pensamos que no hacía nada Y, bitch, chingada Y sí, me morí Se infarto mi personaje Antes de que cayera esa madre Justo unos centímetros Antes de que cayera Se infarto mi personaje Por eso Le dio un infarto ahí Pero eso siempre digo no Sí, se tiró por un lado como si hubiera un infarto Nunca se meta en esa madre Lo que verga Oye, qué chido Que ahora ya se ven Los modificadores de las armas Aquí hay un triple take Esa solo la usan los Jotos Pa' deletearte el escudo de lejito Oye, ¿qué te pasa? Nada, chido ¿Qué te pasa? Eso me ofendió Ay, pues, perdón ¿Lo quieres? No ¿Lo quieres? Lo cambio No, nada más Lo quiso Emiltar y Apos, ok ¿Qué es eso? Están viendo a la negrita A ver, a ver, a ver Le va a dar uno Ah, no mames Creí que era un gordo Corriendo en el pasillo Y no Es la pitch pelota Este De loot El dron Hay gente Hay gente que ocupa Todavía a Gibranta No mames Hay un chingo de gente Que ocupa a Gibranta De hecho, lo van a nerfear De hecho, lo van a nerfear Sí, le van a nerfear tantito ¿Qué le van a nerfear? No sé que le van a nerfear Pero sí sé que le van a nerfear tantito O lo van a bufear Que era otro poquito O lo van a bufear No me acuerdo si era para arriba o para abajo Pero es otro poquito Y al Fausti que no lo van a nerfear Lo van a tocar tantito No más Aunque Y al Fausti Gibrantar Por eso te extrañábamos militaria ¿Por qué? ¡No! ¡Ferga! ¡Lo estaba calculando por el... Se tardó demasiado en cambiar Se tardó un pedo, man Iba a caer en legendario Es que legendario No era tan poquito Ah, por cierto También creo que van a cambiar El tiempo de esa cosa Porque se quejan de que No te da... Entonces es al puro reflejo Al puro reflejo ¿A quién van a nerfear? ¿A Gibrantar? A ti, güey Ya, ya, ya Dicen que estás muy OP Creo que le van a quitar tiempo de duración Al... Al... La cupo Creo que lo vamos a hacer ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? Pues la deuda ya está saldada Así que vamos Aparte solo se vive una vez ¿Pero hasta dónde es? ¡Let's go! En el mismo pasillo Donde nos quedamos Hace una partida Ahorita que me deslicé por este lado Me acordé de la vez Que cambié mi sensibilidad En la puerta de acá Bueno, cuando la ajusté Ahí están No están exactamente acá Pero voló una granada para acá Puta Ahí vienen Ahí vienen ¿Estás seguro? Sí, ahí vienen Porque vio a un... No sé si era un Gibrantar O era un Caustic Pero de que ahí vienen Ahí vienen Van a venir Porque están en zona Si tuviera al Gordo Le hubiera puesto Uno de esos Unos Tolonchotes De esas cosas ¿Es por acá? Tolonchote Pero como yo no sé ¿Por acá o por acá? Pero pues No Espérate, espérate Es que la granada Voló de allá arriba Exactamente de allá arriba Exactamente de allá arriba ¿Pero tanta puntería Tuvo que darle hasta la puerta? No, no No viste la Tío, nomás ¿Qué puntería tuve? Es que... Quería bajarle a la música Y me mutuco Uy, aquí Aquí Totem Totem Totem, Totem Agarra el Totem Agarra el Totem ¿Me puedes venir a reinar? Pero reino Ahora que se acabe esa madre ¿Para que me pueda curar? ¿Para que me pueda curar? Lo bueno es que yo no agarré esa cosa Te dije que iba a venir ¿No te dije? No mames No sé ni de dónde salió Ese pinche Mastiff A la chingada Yo quería recargar Y se cambió el arma Mira, tú Pobre vato El mentado de este Que se llama El... El Panfighter Lo senté de una Ah, lo senté de una Si yo le disparé, güey Yo senté a una Mira, sí, sí lo sentaste Pero yo Pero yo Me dio risa El gordo Luego, luego Down Ni siquiera pudo hacer nada Ese güey Era tosho Yo creo que los hubiera tirado ahí ¿Cuánto en morado, güey? Todo en morado ¿Vamos? Ah, bien Ah, no sé ¿Qué pedo? Ah, yo creo Es que le faltan Yo se lo marqué a él Porque se lo seca Mi nina ¿Estás bien? Mamá, me estoy bien cagada Por poco Por poco Y el juego Me caga Me caga Mi partida, güey Me metió la Mastiff ¿Qué pedo? Ah, es un Octane Es un Octane Entonces El que Era la cuarta, ¿no? No sé, güey Pasaron muchas cosas ahí Ah, no Ya cayó el campeón Ya cayó el campeón El campeón y la parca No son lo mismo, güey Son dos diferentes Sí, ya sé, ya sé El campeón, pues Es el que ganó la partida Ah, es el que tuvo Las mejores estadísticas De la partida anterior Ajá Y la parca Es el que hace Hartas bajas Por eso Por eso Después de que De que me vaya de forma Y ya no voy a A dedicar a jugar Para poder Para bailar la bamba De hecho, estos packs no te matan Cosa graciosa Aquí hay un estabilitador ¡Uh! ¡Browle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Yo lo quiero ¿Qué es lo que? ¡Tú! Es el rifle Es el rifle Es el rifle Yo al flatlight ¡Uh! Jesús Dios mío Señor Señor Cambia el modo De disparos Te suplico De hecho, ya lo cambié ¿Ahí? Aquí hay una No se te va a olvidar Como a mí Yo quiero botiquín Y luego quieren botiquines Yo traigo cuatro, papá Hay disparos por este lado Yo traigo cuatro Yo traigo cuatro Un tótem Con tótem Son los últimos dos equipos Atrás de este coche Gordo Rápido Voy Voy por él Voy por ahí Aguas, es un caustic Aguas Aguas Enemigo eliminado Me acabo esta madre Nice Coincidencia La primera vez que no Que no hago nada Catastrófico Menina Fue todo muy raro Coincidencia No mames Güey Mira pinche Estadística es más caca No mames Güey Dos parteras Y dos victorias Está bien Güey Bueno mames Antes de hacer relación Es que Es que Es que Es que Es que Es que Tenemos una oportunidad De pusheo Yo ocupe La plataforma Del octane Sí 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 Pero Me refiero a Agarrar el Tatum Cuando se necesita Vi que Nada más Derribaste Al mentado Caustic No 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 lo derribé Los dos Los derribó Menina ¿Quién lo derribó? Menina Yes Entré con el Prouler Ahí en Es que No lo robaron Entre todas Mira Me dieron Una insignia Del octane Ya Ya Gana dos partidas Seguidas Jodando con Reven Mira Si es cierto Que va a haber Un evento Donde van a Revalar Pabrón No me está En mi Reven ¿Eh? No me está